Out in my car, it's like a change, all the way to you Chicos, felicitaciones, este reto del cuarto giratorio lo están haciendo perfecto, Yuri Bet Eres toda una pro, hermana Hay unos pasos medio sensuales porque somos unos novios así como que recién casados O que se van a casar, no sé, no les puedo decir nada, nada más porque es una sorpresa Y podemos hacer los pasos con toda confianza porque no hay vergüenza, no hay miedo Hoy tenemos que finiquitar la coreografía, tenemos desde las 8 de la mañana ensayando Son como las 10 ya, pero bueno, ya está quedando, ya casi Me encanta el cuarto giratorio, es tan divertido Es increíble ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!